¡Que se vengan los chicos de todas partes! ¡Este es lo de la luna y lo demás! ¡Que se vengan los chicos de las planetas! ¡Venidos de la bola y algún cometa! ¡Que no falte ninguno a mi cumpleaños! ¡Y que no se preocupen por los regalos! ¡La, la, 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 lero! ¡Es de todos los chicos del mundo entero! Algunos que le venían y se venían Lajeron de regalos, las que marían Chicos de algo, las que quise quiero Me regaló una trupe de auto en el cielo Los de Marte me dieron un sorpresón Pues cada uno traía rayos de sol La, 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 laero Ya están todos los chicos en el mundo entero Gracias por ver el video.